Nosotros, como entienden, estamos acá en CAE, viniendo a hacer conocer a los empresarios nuestros proyectos de la Federación y nos encontramos con esta noticia desagradable, pero tengo entendido que está en investigación, así que nosotros no podemos pronunciarnos al respecto, pero queremos manifestar que la Federación Peruana de Fútbol ha hecho una auditoría, el cual está en curso, del año 2013 y 2014, y debemos tener este informe final aproximadamente en dos semanas. Pero al mismo tiempo quiero manifestar que estos son problemas de personas, no son problemas de institución, para dejarlo claro, las instituciones no tienen por qué asumir estas responsabilidades, por lo tanto, nosotros en esta nueva Federación estamos teniendo una... una... hemos tenido este lunes pasado, este lunes, hemos tenido una conversación importantísima, sin saber lo que iba a pasar el día de hoy. Hemos tenido una reunión con el presidente de Proética, el doctor Walter Albán, hemos tenido una reunión con el presidente de Transparencia Internacional, con el doctor José Hugás, el cual nos ha autorizado para manifestar del convenio que vamos a firmar con estas dos instituciones, con el fin de poder transparentar el manejo de la Federación, con la intención de que las cosas de la Federación, trabajo, financiero, administrativo, sea de una manera transparente, de una manera... con esta institución nos van a dar las garantías para que las empresas que apuestan por la Federación, las instituciones, el Estado y los 30 millones de peruanos puedan estar seguros de que el manejo en la Federación es de manera transparente. Señor Oviedo, toman esta institución.